Y vamos a dedicarlo con bastante cariño para los cumbiamberos que están con nosotros. Disfrútenlo, báilenlo. Son temitas que como siempre ponemos con bastante cariño para ustedes. Nos vamos hasta el Ecuador, como siempre con los hermanos ecuatorianos. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Vamos a gozarlo de esa manera, disfrutamos. Otro temita más que nace en esa cabina, le encanta la banda. ¡Sáquelo a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Con un piquisito en la mano! ¡Lo viene y sé! ¡Báilenlo, báilenlo, báilenlo con ritmo, disfrútenlo! De esa manera lo gozamos para ustedes, lindo público. Que esta noche nos está acompañando y que se escuche el perro de esta rola. ¡Báilenlo! ¡Vamos a bailar! ¡Un piano! ¡Lo viene y sé! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Niños malos! ¡Solota, tazón! ¡Vamos bailando! ¡1, 2, 6, 7, 1, 5, 2! Todas las cuatro Todas las cuatro Todas las cuatro Todas las gran familias Vamos a despedirnos Gracias Vamos a bailar Vamos a hacerlo con sabor Vamos a hacerlo con ritmo Vamos a bailar Sal, sal, sal Sal, sal Taca, 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 taca Siento más de su bebé La, 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 la La, la, la El ritmo Yuyi Sanzanielo El bar a Sanzanielo Buenas charlas Dicen si mi saludo sale por suerte Como siempre te asegurás a los muertos Tus fieles seguidores La mejor organización sangre y solidaria Que estamos en el centro Escoqui, lo bonito Por tal Mario Ortiz Leticia, la coqueta, Manny, Liliana Lupita, la bailarita Cuarco, se vivo, Tommy, Cortez Niño, mi Es el carbón de Kevin El ecuatoriano Pepe, Pepe Chorro Dedicado para el paraónico latino Humberto Morales Paso San Juanito No quiero Salido Nueva rumba No quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar. 10 de chero venimos a viajar varios sacralitos y por desgracia se llevaron nuestros cartalitos. Yuyi, Richi, Pepe, Pepe Reconado, grupo Luis de Baza, Alza Cielo, La Tierra, 13 de febrero, Azoria, Rubia, Maga, Galper, Blanco, Reyes, Chalo, Ricky, Toto, Primi, Morano, Calaca, Pedro, Marquesa, Chabón, La Familia, Otra, en la casa, Echale para los niños, Balando, Llega mi banda de Puebla, el Timo Bodelazo y el Chivo Mixo, La Pequeña Valle, Edwin González, El Coete, y los que suenan bonito, y sabroso, sonido, Nueva Rumba. ¡Escúchalo! Oye, compadre, no te espate, no digas que brillar como Chepenú, que nos odian, no nos quedan como Chepenú, los patrones, aquí estamos, todos los de Brom, Peli, Tau, Pachoco, Spooky, Hué, Chihuahua, lo muda el chino, chavo. ¡Ese gigante va a arreglar el cielo! ¡Solo de Brom, uno, cincuenta y doce, y la va a cinco porcentes! ¡Toda la banda de Jandad, Tuchinho, la mochila! ¡Solo redando y controlando como Chuta, con los clientes de los papayotas! ¡Soldanos de la cuarenta y doce, y todo de la banda de los dos, cinco porcentes! ¡Y seguimos, pues, desaparecidos, pero nunca pegamos de piezo, nos seguimos cayendo! ¡Y contorriendo, uno, cincuenta y doce, y dos, tres, uno, cincuenta y doce! ¡Precio y doce, y dos, tres, uno, cincuenta y doce, y todo de los papayotas! ¡Solanos de la cuarenta y doce, y todo de los dos, cinco porcentes! ¡Esa nos llegó el famoso Chim Satanás! ¡Sbyny Gasperazo! ¡Precioso! ¡Todo los charlatos! ¡Solanos de Brom, uno, cincuenta y doce, y todo de la banda de los dos, cinco porcentes! ¡La cuatro! ¡Topo! ¡Ce lea a Gustavo Rey! ¡Caro Rey! Padrita, rubia, dominicano, meladeado Grifo, Chacán, Jenny, Chambulín Y los que pasaron todas las perras de la vida Las cuatro frases Todos los restos, los segundos, los segundos Uno, seis, dos, seis DJ Gustavo, mi cardán, mi hermano La familia Linares Santa Catarina y Llobeta Tlaxcala Solito Nueva Ruma Saludos a la familia Mota El vino que me pura La Mota de la Yard Esta noche para Daylight Windows y la Mota Tania, Tania, Tania De Nueva York Para Lulúz Codá De parte de la Tania y el Willy Rumbera de coraza la Tania Solito Nueva Rumba Ya se va, ya se va Toda la quinta venida Damos como siempre Y controlamos El que se pone Lo tomamos Niños malosos Allí nos llamamos Junior, Vicky, Perro Chango, Camarón, Desmadroso Chapo, Grillo, Zapito, Chamoy Trevi, Saca, Chilas, Grappi, Negro, Zapito Michoacano Michoacano Ese Moreno, Flaco, Angelito Es Baile Hasta la Roca Todos los niños Palocen La gran familia Mota Sonido Nueva Rumba A la Virgen Le pido su perdón Con la santa muerte Como siempre Y con Pato Todos los que se meten Gómez Cardano Nos mandamos a Salvatore Le metemos a Slavato Lo dice Que fue de jefe Perro Chango Cuadito, Tramio Michoacano Niño de azul Guajaco Grillo del Padroso El Camarón Chango 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 Ecos atras Proclima Nos vamos a Salvatore Y en B Niños Malotes Sonido Nueva Rumba Para ti Para el victoriano Chalo Rumbazo Sonido Nueva Rumba Plata Domingo En su casita Papá Chamba México Mi país Pueblo Mi Estado Pedro Y Guaxepec Panitos 13 Roque Le barro Como sepa La valeta Fulto De Seca Familia El Padito Seca Caimaca Di Sobi Poquiqui Ches Del Cholo Negra Payaso Unos Negros Un De Seca Número De Seca De Seca De Seca Toda la batota empezando a romperse el corazón. ¡Tragón no quiero tomar! ¡Tragón no quiero tomar! ¡Tragón no quiero tomar! ¡Tragón no quiero! ¡Tragón no quiero! ¡Estos hijos y yo quiero yo! ¡Estos hijos y yo quiero yo! ¡Soldados de la 42! ¡Broken y Barro en la casa! ¡Tania! 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 ¡El pequeño Willy! Sonido Nueva Rumba. ¿Cuál es Baili? ¿Hasta que lo dejaron salir? Ahí nomás, ahí nomás.